bienvenidos a line of jack, hoy les voy a mostrar como routar tu teléfono de una manera muy fácil bueno te presento la aplicación de kix rose, esta que es la coronita la puedes encontrar en internet, la verdad es que es muy buena fácil y sencillo, lo único que tienes que hacer es descargarla, instalarla y darle en donde dice la coronita y esperar a que, cuando ya estas root, aqui tienes tus los accesos que puedes dar, bueno pues esta aplicación le das en la coronita esperas a que pasen al 100% y ya eres usuario root como lo compruebas, con otra aplicación o simplemente viendo que ya ya puedes desinstalar aplicaciones si se dan cuenta mi teléfono es telcel y quite lo que viene siendo lo de ideas telcel, juegos telcel y esas madres, las aplicaciones que vienen del celular las quite si se pueden dar cuenta algo mas de lo que me gusta de esta aplicación aparte de que rutea tu teléfono en la opción de install tool o desinstalación de instalación de de las cosas, vienen todas las aplicaciones bueno no todas, la mayoría de las aplicaciones aquí, que puedes desinstalar y instalar polares no se que cosa significa también vienen las opciones de los personales de las descargas y del sistema, lo que puedes eliminar del sistema y lo que obviamente no puedes eliminar también porque hay archivos de almacenamiento que no puedes eliminar vale pero te sirve mucho de hecho a mi me permite este root ya poder grabar la pantalla de mi celular bueno chicos pues eso seria todo en este tutorial de como rutear tu teléfono fácil y rápido otra cosa interesante es que cuando le vas a dar a rutear te aparece el modelo de tu celular en la aplicación te dice aqui te dice cuanto este modelo de tu celular marca la mayoría funciona con todos yo incluso ya rutea mi tablet asi que pues espero que te sirva muchas este mucha suerte nos vemos hasta la proxima recuerda que si te gusto el video dale me gusta compártelo y recuerda que cada domingo subo un video nuevo asi que suscríbete esto es Lionel Jack uuuu